Un guía los espera al lado de dos grandes y terribles dinosaurios. Hola chicos, me llamo Jesse, dijo el joven encargado de mostrarles el museo. Síganme, que les tengo una sorpresa. Bienvenidos a la sala de descubrimientos, les dijo. He organizado una aventura para esta noche. La búsqueda del tesoro. Y si resuelven todas las pistas...